Te acerco Te acercas al lugar de la escena del crimen Los factores que parecen estar con la gente que parece bailar con un lente en su mano Un reloj en su bolsillo, sus ideas que afilaba cual cuchillo No era normal, no era humano Sentado en su silla con su nombre Viendo a los demás seguir su orden de moverse a su señal Ya está cerca y batean autos con ultraviolencia Lleva su chaqueta de metal Como un espartaco a la guerra Con un lente en su mano Un reloj en su bolsillo Sus ideas que afilaba cual cuchillo No era normal, no era humano No era normal, no era humano Sentado en su silla con su nombre Viendo a los demás seguir su orden de moverse a su señal Ya... ¡Gracias! ¡Gracias!